Pensamos en cada paso que das para cumplir tus sueños. Te acompañamos a enfrentar los desafíos. Por eso, implementamos las becas 2016. 8.938.000 pesos llegarán a nuestros estudiantes graduados y posgraduados en el 2016. A través de becas de formación profesional, experiencia laboral, posgrado, tutorías académicas, becas UNLAR, pasantías rentadas para graduados. En el 2016, multiplicamos el esfuerzo. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR.